Saludos a los recién casados 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 Vamos caballeros, amigos y amigas Vamos a seguir avanzando con otro tema De los temas bonitos Dice compa Mario Y saludamos Con mucho respeto Ya para Producciones RH ¡Hola muchachos! ¡Gózalo, gózalo, gózalo! Muchas felicidades A los recién casados ¡Uno más! ¡Así bonito! ¡Gózalo, gózalo! ¡Por supuesto! ¡A los amigos ya para la familia Cruz! ¡Amigos Vistapalaco! ¡Eso! ¡Eso! ¡Así bonito! ¡Gózalo, gózalo, gózalo! ¡Gózalo, gózalo! ¡Échale, échale! ¡Gózalo, gózalo, gózalo! ¡Gózalo, gózalo! ¡Gózalo! 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 ¡Gózalo, gózalo! 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 en vivo en esta noche en esta noche ay que luego compadre muchísimas gracias por ahí seguimos avanzando tomando la música